Buenos días a todos y a todas, representantes del Cabildo Insular, de los ayuntamientos de la isla, sector empresarial y sindical también. Para mí es un honor intervenir, gracias Elena, en este acto en el que damos un repaso a las actuaciones que en materia de empleo se han realizado en nuestra isla y se van a realizar con créditos del Estado y que suponen una vez más el reflejo de un compromiso con nuestra isla después del mayor daño a nuestro tejido productivo que se ha producido en toda nuestra historia. Recordar en cifras que entre las distintas administraciones se han movilizado ya más de 600 millones de euros, 470 del Estado, unos 92 millones de la Comunidad Autónoma de Canarias y unos 80 millones del Cabildo Insular que suponen ayudas que han alcanzado un total de 24.000 beneficiarios, en algunos casos, como ya se ha explicado en otras ocasiones, en varias ocasiones, porque son afectados por vivienda y también... Vamos a reeditar nuevamente el plan extraordinario con el Cabildo y los tres ayuntamientos afectados, Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane. Hemos ajustado las cantidades habladas y negociadas con el Cabildo y con los ayuntamientos y además en función también del impacto en cada uno de los ámbitos. En el caso del plan de empleo de GESPLAN, vamos a reorientarlo y vamos a sacar un plan extraordinario de empleo para el resto de municipios de la isla de La Palma. Es una demanda que también nos han trasladado, que celebró el CIFE hace unos días en la isla de La Palma. Nos demandaban también, porque al final el impacto es en toda la isla, el poder contar con un plan de empleo. El resultado del plan extraordinario de empleo del resto de ayuntamientos que se hizo el año pasado, la verdad es que ha dado muy buenos resultados, sobre todo también en materia de contrataciones, de impacto en el empleo de las personas que han participado en ese plan de empleo. Por lo tanto, entiéndase que donde pone GESPLAN serán 5 millones para el conjunto, el resto de municipios de la isla de La Palma, para que puedan también poner en marcha proyectos de empleo orientados a la reconstrucción y a esas nuevas oportunidades para la isla de La Palma. 5 millones para las empresas. Ya el año pasado también se destinó a través del Cabildo de La Palma una línea de 5 millones de euros para ayudar al tejido empresarial de La Palma a esa reestructuración de nuevos negocios, negocios que requieran de modernización o que requieran de algún tipo de apoyo por el impacto como consecuencia del volcán. Así que volveremos a contar con 5 millones extraordinarios para el tejido empresarial de la isla de La Palma. Una de las novedades y que responde un poco a la demanda que nos habían hecho del sector empresarial, siempre que nos reunimos con ellos, nos trasladan, que no encuentran perfiles adecuados, que hay empleo, pero que no logran cubrir esas demandas a pesar de que hay 7.000 personas desempleadas en la isla de La Palma, no encuentran personas, sector de hostelería, sector de la construcción, no encuentran personas. Vamos a poner en marcha y aquí la colaboración con el tejido empresarial va a ser clave. Lo comentamos en una reunión que mantuvimos para explicar con sindicatos y patronales el nuevo plan de empleo. La idea es que se pueda llevar a cabo una formación con alternancia en el empleo, en el entorno privado, para poder responder a esas necesidades que tiene el sentido empresarial para que después sean contratadas. Porque si faltan en hostelería personas, que podamos formar en la empresa, contratar y que al final tengamos una mejora en la empleabilidad de las personas desempleadas de la isla de La Palma y al mismo tiempo responder a las demandas que nos hacen del sector empresarial en cuanto a la necesidad de determinados perfiles. Es un proyecto piloto, es la primera vez que vamos a desarrollar una iniciativa de este tipo, así que estoy segura que contaremos con la absoluta colaboración por parte de las organizaciones para llevar a buen puerto este plan. Vamos a mantener las líneas de apoyo también al asesoramiento a las empresas de La Palma. Creo que además fue muy importante el poder contar con ese espacio donde poder asesorar, acompañar y dar respuesta a las necesidades diversas del tejido empresarial. Volvemos a reeditar el proyecto de atención a personas con discapacidad. En 2022 lo ejecutó Funcasor y atendió a todas las personas con discapacidad de la isla de La Palma a la hora también de darles una orientación que permitiera mejorar sus oportunidades de empleo y fue la verdad que un proyecto que valoramos muy positivamente el resultado que obtuvimos el año pasado. Mantendremos la convocatoria, en este caso ya es para los ayuntamientos y organizaciones sociales de la isla, de los conocidos PFAES, programas de formación con alternancia en el empleo, un millón y medio para que ayuntamientos, organizaciones sociales puedan presentar esos programas. La importancia de los PFAES frente a los planes de empleo, que es contratar a personas para que realicen una serie de actuaciones que sí que llevan una formación aparejada, es que aquí las personas pueden obtener un certificado de profesionalidad y acreditaciones que les habilitan para insertarse en el mercado laboral en mejores condiciones. Yo creo que es uno de los proyectos estrella del servicio canal de empleo, los programas de formación con alternancia en el empleo. Aquí hay ayuntamientos que tienen tradición histórica a la hora de presentar los PFAES y suelen tener un alto grado de empleabilidad. Mantenemos también, por supuesto, hablaba el delegado de la importancia de mantener y el compromiso del gobierno de España de mantener los ERTE para la población de La Palma, para aquellas empresas afectadas por el volcán. Por nuestra parte, mantendremos el complemento a los trabajadores y trabajadoras en ERTE que el año pasado fueron 1.000 euros a 1.800 personas que estaban en ERTE en la isla de La Palma y recibieron ese pago único de 1.000 euros. Y la idea es volver a reeditar este año para todas las personas que están en ERTE, que tú antes dabas el dato, eran 1.600 personas que siguen en ERTE en estos momentos en la isla de La Palma. Este es el balance de 2022. En 2022 llegamos a 4.718 personas en la isla de La Palma a través de las distintas líneas. No solamente los planes de empleo, que se contrataron 1.500 personas, sino, por ejemplo, formación 945 personas. Recibieron una formación extraordinaria impartida por las empresas de formación de la isla de La Palma, precisamente también en esa línea de mejorar la empleabilidad y de dar respuesta a las necesidades del sector empresarial. El plan de empleo para el conjunto de municipios no afectados, que firmamos convenio con la FECAM, fueron 474 las personas de toda la isla y los proyectos mixtos 162. A las empresas, ahí sumamos la línea que sacamos en 2022 también para el sector primario, sacamos una ayuda específica, especialmente en la parte de comercialización, para completar aquellas ayudas que ya desde la Consejería de Agricultura se venían dando al sector primario. Nosotras tratamos de echar una mano mitigando el impacto en el sector por la parte de la comercialización y los 5 millones que fueron transferidos al Cabildo de La Palma para esas ayudas. En total, en total, fueron el año pasado invertidos, ejecutados, gestionados y que han llegado directamente a las personas y empresas de La Palma 79 millones de euros. Ese ha sido el resultado de 2022 por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Aquí se suman también una línea que es la de cese de actividad, que no forma parte de los 63 millones. Fue una línea extraordinaria que sacamos desde la Consejería, desde la Dirección General de Promoción Económica, para aquellas empresas que habían cesado su actividad porque estaban impedidas para desarrollarla, bien por afección del volcán o, como sigue pasando en estos momentos, con las empresas de Puerto Naos y La Bombilla, que vamos a seguir inyectando, colaborando, dando ese recurso a esas empresas que, pudiendo abrir, no lo hacen porque hay una afección todavía a consecuencia del volcán, vamos a mantener esa línea. Va a haber 5 millones en 2023 y otros 5 millones también para iniciativas empresariales que implique reestructurar o abrir empresas afectadas que no pueden desarrollar la actividad porque se les llegó el volcán, pero que quieran iniciar su actividad en otro sitio, van a contar con una ayuda para que puedan facilitarles el inicio de esa actividad en otro lugar. Por lo tanto, 79 millones en 2022 y en total entre 2022 y 2023 van a ser casi 120 millones de euros desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, entre el Plan Extraordinario de Empleo y las otras líneas de ayuda que vamos a destinar por parte de la Consejería en el área de promoción económica. Y eso es lo extraordinario, pero para que vean también, esta es la actividad ordinaria del Servicio Canario de Empleo en la isla de La Palma, porque estamos hablando de los recursos extraordinarios como consecuencia de la erupción volcánica, pero es que además de esos recursos extraordinarios están la financiación ordinaria a través de planes de empleo, PFAS, orientación, proyectos de emprendimiento que se siguen manteniendo y se siguen gestionando por parte del Servicio Canario de Empleo y que en 2022 fueron otros 28 millones de euros en la isla de La Palma en políticas activas de empleo desde el Servicio Canario de Empleo y que ha permitido, bueno, pues llegar a otras 6.320 personas en la isla de La Palma, además de las 4.000 y pico personas beneficiarias de las distintas líneas de ayuda del plan extraordinario. Este es un poco el balance, el balance 2022 y la propuesta de acciones que además ya han sido también aprobadas por el Consejo General de Empleo, que es el organismo del Gobierno de Canarias, donde están presentes los sindicatos, las patronales, que es a quien tenemos que rendirles cuenta de nuestra actuación. Fue presentado el plan extraordinario de los 30 millones y también ya había sido compartido con Cabildo, Ayuntamiento y con las organizaciones empresariales en la última reunión que mantuvimos. El convenio fue firmado el día 3 de marzo. El día 6 se aprobó por Consejo General de Empleo el plan de empleo extraordinario para La Palma por 30 millones. En este momento tenemos disponible ya 15 millones de euros y el resto lo tendremos disponible en un plazo bastante breve de tiempo. Y desde el día 7 de marzo ya está abierta la aplicación para la presentación de los proyectos. Es decir, estamos hablando de Ayuntamiento de Los Llanos, Tazacorte, El Paso y Cabildo. Entonces, ahora mismo ya se pueden presentar los proyectos. Cuanto antes lo presenten, mejor. Tengan en cuenta que los proyectos tienen que ser dirigidos a la rehabilitación y reestructuración de las zonas afectadas y a la atención de las personas afectadas por el volcán. No valen proyectos de otro tipo ni para realizar tareas estructurales de los ayuntamientos, sino que tienen que enfocarlos de esa manera, rehabilitación, reestructuración y atención a personas afectadas. Cuanto antes nos presentan los proyectos, muchísimo mejor. Nuestra idea es, antes de final de este mes, tener al menos adjudicados los tres ayuntamientos, las resoluciones de concesión de los tres ayuntamientos afectados y del Cabildo de La Palma. Entonces, saben que tienen vía abierta conmigo. Yo creo que todos tienen mi contacto directo. Con lo cual, cuanto antes empecemos, mejor. Normalmente nosotros nos llega el proyecto y hay un ayuntamiento que ya lo tenemos resuelto prácticamente. Le hemos hecho el requerimiento, ya nos ha respondido y ese proyecto lleva para intervención. Ya tenemos el contacto con la intervención para que sea lo más ágil posible, para que nos revise la resolución de concesión. Esto en dos días lo tenemos. Con lo cual, yo creo que si todos somos rápidos y ágiles, podemos llegar a final de mes con esos cuatro grandes proyectos concedidos. Así que, en manos de ustedes los dejo. En cuenta datos de paro. Siempre el número de personas desempleadas es uno de los criterios. Es uno de los criterios. Y después, en este caso, al ser un plan extraordinario, es un poco más flexible y el impacto y el número de personas afectadas de cada municipio. ¿Y con respecto al impacto afectado de contrataciones, no sé si eso lo han evaluado en la dirección? Más o menos la mitad. Más o menos la mitad. De cuenta que fueron 4.600. No solamente con el plan de empleo. Piensa en el conjunto de actuaciones que lleva, porque aquí hablamos de plan de empleo, hablamos de PFAE, hablamos de distintas líneas de actuación. Entonces, calculamos que puede ser la mitad, el número de personas. En cuanto a contratación directa, después, indirectamente, lo que esperamos es que estas personas que participen en el plan, además, acaben encontrando empleo en el sector productivo, que es lo que nos interesa. Es decir, que sea empleo productivo, que vayan a las empresas y que atiendan las necesidades que tiene el tejido productivo de la isla de La Palma. Por eso, ahí con el plan de formación dual, tenemos bastante esperanza en que podamos hacer algo novedoso, pionero y hacerlo de la mano de agentes sociales y económicos. No contratadas, por eso maticé. No, no, no. Beneficiarias, que es distinto, porque ha habido acciones de formación. ¿De la mitad de esos 4.700? Sí, aproximadamente pueden ser un poco más de la mitad, un poco más de la mitad. ¿El plan especial de empleo o el plan extraordinario de empleo del 22 fueron 1.000...? El plan de empleo fueron 1.600 personas. O sea, ¿qué mitad cogemos? ¿De los 4.700 a la mitad de los 1.600? No, cógelos todos, porque al final van a ser beneficiarios. Y yo hablo de personas beneficiarias del plan extraordinario de empleo, tanto por la vía de contratación como por la vía de que participen en PFAES, que también se les contrata, y en otro tipo de acciones formativas. Es decir, que al final van a ser personas, 2.000 personas, las que puedan ser... Más de 2.000 personas las que puedan ser beneficiarias del proyecto. Perdóname, respecto al entorno de importantes novedades para este plan de 2023, quizás sea precisamente lo de la formación dual, la principal novedad, junto con esa municipalización, porque entiendo que ese reparto, como usted acaba de decir, se habrán atendido criterios de afección de la inversión volcánica, también de parados de todos los municipios. Es decir, se ha municipalizado por el gusto, utilizar este término, y además se intenta poner la incidencia en la formación dual. Sí, ya municipalizamos en el plan anterior, porque en el plan anterior ya hubo hubo también, aparte de un plan específico para los municipios y el Cabildo, municipios más afectados, hicimos un plan extraordinario para el conjunto de municipios de la isla. Entonces, este año, visto la experiencia y vista la demanda también que había por parte de los ayuntamientos, vamos a mantener ese plan de empleo para el resto de la isla. Y la gran novedad, aparte de la ampliación hasta el 24, que se puede llevar los proyectos hasta el 24, que el primer plan de empleo era anual, la gran novedad de este plan es esta experiencia piloto de formación dual desde el Servicio General de Empleo, precisamente para responder a las demandas del tejido productivo de La Palma. Que si hay algo que nos reiteran en todas y cada una de las reuniones que mantenemos, es que no encuentran en La Palma los perfiles profesionales para atender a las necesidades de las empresas en La Palma, especialmente construcción y sector de hostelería. Eso es, nos lo repiten en todas las reuniones. Y por eso vamos a poner en marcha este plan, porque se trabaja con las empresas. En las empresas se van a formar atendiendo a sus perfiles para que puedan ser contratados en esas empresas o en otras, una vez que finalice la formación. El proyecto piloto es la primera vez que se pone en marcha esta iniciativa, y yo creo que respondemos así a, digamos, una de las críticas que nos hacían en el anterior plan, y de esta forma le estamos dando una alternativa a las empresas para que puedan contar con ese personal que necesiten, formado, obteniendo la cualificación necesaria para que después puedan ser contratados por esas empresas que demandan esos perfiles. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Antes hablaba de una línea de ayuda para las empresas que hablan en otras zonas. Sí. ¿Empresas que están en la zona de discusión y quieran abrir en otras zonas? Sí, sí, va a recoger un poco todas esas necesidades, es decir, tanto una persona que haya perdido su empresa porque se la llevó el volcán, ya no va a poder abrirla nunca más donde estaba, porque esa persona ya habrá cobrado el seguro, es decir, ha recibido toda la indemnización por esa pérdida, si quiere volver a abrir ese u otro negocio, en otro sitio, darle una ayuda para ese inicio de esa nueva actividad. Y para nuevas actividades en la isla de La Palma, buscando esa diversificación y buscando, pues, va a haber dos líneas, los cinco millones de servicios de empleo y los cinco de promoción económica, que ahí vamos a orientarlas para no duplicar y donde llegue una, continúa la otra, ¿no? Entonces, van a ser diez millones lo que va a haber para esa filosofía de ayudar a las empresas de la isla de La Palma afectadas por las consecuencias del volcán, directa o indirectamente. O sea, que no solo para la aplicación, sino para cualquier ingresa nueva que vaya a abrir. También, por eso, porque tenemos las dos, las que las vamos a complementar, entre las dos, cubrimos las dos necesidades, las nuevas que quieran abrir o las que sean con reestructuración como consecuencia del volcán. Y además, seguir con la ayuda el último trimestre, ahora estamos, tocaría pagar el último trimestre de 2022, se paga trimestre vencido, para completar el cese de actividad de las que tienen impedida su actividad y seguir ayudando significativamente a la zona de exclusión por tonados y la bombilla. Buenos días, consejera. No sé si puede completar un poco más en la zona de formación, que se van a ayudar a todas las empresas, ¿cuántas para hacer, no sé si están cuatro horas de trabajo o cuatro horas de formación? ¿Puede completar un poco más? La formación dual del plan de empleo. Bueno, se trata de un proyecto piloto, es decir, no hemos escrito nada todavía, entonces tendremos que redactar bases reguladoras que parten de cero más una convocatoria. La idea es que vayan compaginando la formación en alternancia con el empleo en la empresa privada. Como es prácticamente…, bueno, prácticamente no, como es total y absolutamente nuevo, primero establecemos un orden de prioridades. Primero vamos a sacar las resoluciones de concesión de los tres ayuntamientos y el cabildo y luego ya nos pondremos a redactar. La idea es que sea mitad, mitad máximo, un 50% en el trabajo y el otro 50% en el centro de formación. Y se podrán alternar los días, es decir, puede haber dos días que estén en formación, tres días que estén en la empresa o al contrario. Para eso habrá que hacer un cronograma, una planificación, en función de cuál sea el certificado de profesionalidad o la formación que se va a realizar en cada una de las empresas. Se hacerá un proyecto que tiene que ser ad hoc para las necesidades empresariales de la isla de La Palma. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo previo de investigación para saber también aquellas empresas que están disponibles para acoger personas en formación dual. Habrá que establecer tutores, tanto en los centros de formación como en las propias empresas. Así que es un trabajo largo, es un trabajo que nos toca que escribir todavía, pero básicamente esa sería la generalidad. Mitad, mitad aproximadamente, se puede alternar e intentar también tener la mayor flexibilidad posible para que el proyecto salga adelante. Está claro que esto es un proyecto de experiencia de piloto en La Palma, pero que la idea es luego extrapolar al resto del territorio. Y empezamos por aquí porque estos fondos de estatalidad nos permiten hacer este tipo de proyectos. Y lo haremos escuchando mucho al tejido empresarial de La Palma, porque al final son los que tienen las necesidades, las que no los han trasladado, y son claves para el éxito de este programa. Entonces, ¿qué prioridad de formación tendrán? La prioridad de donde están demandando perfiles profesionales en estos momentos que lo encuentran en la isla de La Palma. Entonces, un poco la prioridad de qué formación nos dará ese trabajo donde detectemos esas necesidades y capacidades donde se pueda llevar a cabo esta formación con alternancia en el empleo.